Hola a todos, soy C-95, estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos en Devil May Cry 3 de la ACD Collection en mi Playstation 3 me he puesto aquí a poner a capturadora y por petición popular vamos a mostraros todas las misiones secretas que tiene Devil May Cry 3 como vemos aquí la puntuación total si nos fijamos en la parte de la derecha tenemos un total de 12 misiones secretas y bueno, cada misión cuando tú la cumples se marca con una estrellita dorada, ¿vale? las misiones secretas sirven prácticamente para mejorar nuestros límites de salud misiones muy importantes a hacerlas, ¿vale? muy muy importantes sobre todo si queremos pasarnos el juego en dificultades altas como puede ser antes de morir o difícil, etc, ¿no? y en esta ocasión voy a intentar explicaros de la manera más sencilla y con algún que otro truquillo en alguna misión secreta para facilitaros el tema de hacer las misiones secretas, ¿vale? y lo he dicho son un total de 12 misiones, alguna misión un tanto más complicada que otra, pero ninguna es imposible, ¿vale? ya os digo, son misiones que todo el mundo puede hacer sin ningún problema y que a la larga pues nos facilitaría el tema de pasarnos el juego en dificultades más altas así que sin nada más vamos al lío vale, la primera misión secreta está en la misión 3 y es casi llegando al final justo antes del combate contra Cerbero tenemos esta puerta de aquí que si pulsamos un círculo entraríamos directamente en la misión, ¿vale? antes de continuar con las misiones deciros que intentéis hacerla en el libre de dificultad más bajo que tengáis, ¿vale? es lo mejor, porque los enemigos durarán mucho menos y se harán más sencillos en esta misión el objetivo es derrotar a todos los enemigos así de simple, entonces vamos a intentar utilizar en todo nuestro momento y de la mejor manera posible, ¿vale? lo he dicho, estamos jugando en fácil y en fácil como veis pues se convierte en algo súper, súper sencillo ¿vale? podemos utilizar también, si veis que cuesta mucho trabajo por lo que sea el estilo de Sword Master que ayuda bastante con el tema de los combos o bueno, simplemente con el estilo que es más cómodo si estáis jugando, ¿vale? la misión no es muy difícil ¿vale? evidentemente en dificultades como antes de morir o cualquier tema de eso pues se puede hacer algo muy complicado es más, no recomiendo para nada hacerla en el modo antes de morir, ¿no? como veis no me ha dado gemas azul porque ya las tengo todas como veis tengo las dos barras de vida enteras y en este caso pues me ha dado una gema roja y ya está la misión secreta número 2 se encuentra en la misión 5 aquí, justo antes de subir el ascensor que activamos con este timón de aquí para llegar al combate contra el nirudra aquí veremos esta plaquita que sirva entonces si damos un círculo como veis depende de la edad de Google o alguna tecla de verdad encontremos la misión secreta número 2 aquí el objetivo es que no nos toquen, ¿vale? nos saldrán 4 enemigos si no recuerdo mal efectivamente 4 enemigos de estos que disparan y aquí la forma más sencilla de hacerlo aparte de morirlo en modo fácil ¿veis? acabo de callar aquí la forma más sencilla de hacerlo es simplemente mantener la distancia y centrarnos en el uso de las armas de fuego ¿vale? cuanto más fácil sea la dificultad pues más sencillo evidentemente será hacerlo más rápido caerán los enemigos y nos darán menos problemas ¿vale? esta es la forma sencilla de hacerlo evidentemente podéis hacerlo como queráis ya sea con stormaster, con trigger, con... con... quicksilver por ejemplo también sería bastante efectivo ¿vale? pero si no queréis gastar nada de trigger y demás la forma más simple sería jugarlo a distancia en la misión secreta número 3 nos encontraremos la misión 7 en la cual lucharemos contra el verde en la misión está nada más empezar ¿vale? donde empezamos como habéis visto entramos aquí y luego aquí a la derecha se alzamos y en este huequecillo vemos esta estatuas para el granante que quiere aquí veremos esta estatuas con una lucidita roja ¿vale? presionamos otro en círculo y la misión trata de aguantar en el aire unos 20 segundos la mejor forma de hacer esto y más sencilla es irse a una esquina ¿vale? aquí esperar que los enemigos se vayan acercando ¿vale? y vamos saltando darle a tope a la X ¿vale? a tope aquí solo X, solo X ¿veis? esto hace que los enemigos no paren de saltar e iremos saltando encima de los enemigos ¿vale? como veis he fallado pero no ha pasado nada esta misión es de paciencia ¿vale? haciendo esto simplemente os lo digo en serio no paro de darle a la X ¿vale? me estoy diciendo otra cosa esta es la forma más sencilla y más simple si veis muy apurado que queda lo mejor unos 2 segundos o lo que sea y queréis aseguraros podéis usar círculo ¿vale? con trickster puesto y hacer por ejemplo la carrera en pared que ahora mismo no me ha salido ¿vale? que es esta ¿vale? si queréis aseguraros podéis terminar con esto ¿vale? claro, ya os digo que no hay ningún problema si os vais a una esquinita como veis le pone a muchos enemigos y vais saltando ¿vale? solo salta solo salta no veis otra cosa ¿vale? ya os digo mucha paciencia que ya saldrá tarde o temprano los enemigos no paran de saltar nosotros no paramos de saltar encima de los enemigos no os preocupéis ¿vale? que falléis no os pasa nada tarde o temprano os saldrá ya os digo yo he salido unas cuantas veces y siempre lo he hecho así y siempre ha salido ¿vale? otra forma sería ya complicarse un poquito más la vida e intentar ir saltando encima de uno y otro en medio de lo que es el escenario pero aquí como veis no hay ningún problema ¿qué hay que aguantar más? pues por ejemplo ponerlo en las pistolas dobles en un y aigüe y si veis que quedan 2 o 3 segundos aguantáis aquí en el aire disparando lo que podáis que apuráis pues hacéis esto después vayáis a la pared lo que queráis ¿vale? así pues podéis apurar unos segunditos más si queréis aseguraros más de esos 4 o 5 segundos que os queden ¿vale? la misión secreta número 4 se encuentra en la misión 8 ¿vale? en la que entramos dentro del cuerpo del Leviathan que nos come Leviathan ¿vale? aquí pues nos encontramos nada más empezar bajamos por aquí y encontraremos esta parte bueno esta parte baja del barco que ahora mismo no me acuerdo tiene su nombre pero no me acuerdo partimos estos talones de aquí y encontraremos esta especie de lápida azul pulsamos el botón círculo y aquí tendremos la misión secreta número 4 ¿vale? esta se puede hacer bastante complicada pero hay un truco que la convierte en algo muy muy sencillo ¿vale? ya lo veréis aquí utilizaremos otra vez el estilo de trickster que es el estilo este de la esquiva ¿vale? que lo utilizamos la misión número 3 también como suplemento pero aquí va a hacer algo va a hacer una va a tener una misión más importante que en la anterior ¿vale? sin tener el estilo de trickster puesto y sin tener la habilidad de recorrer la pared hacia arriba que creo que esta ya viene por defecto o sea que no había ningún problema pues no podríamos hacer este pequeño truco ¿vale? fijaros nos vamos a una de las esquinas ¿vale? por ejemplo esta y una vez nos ponemos a un enemigo saltamos corremos ¿vale? aquí saltamos no no se mal no se mal nada pasa nada vamos a derrotar al enemigo rápidamente a ver por favor nada me estoy dando a golpear porque quiero matarlo rápidamente ¿vale? no quiero demorarme mucho con esto vaya no me estoy centrando en hacer estilo a ver vale a ver si funciona esta vez ya te digo hace tiempo que no hago esto pero yo quiero recordar que el truco era así ¿vale? si no me equivoco ya os digo vamos a una de las esquinas de la plataforma donde está la cadena cuando respawnez los enemigos estén abajo ¿vale? saltamos dos veces recolemos la pared y como veis los enemigos desaparecen ¿vale? otra vez lo mismo han desaparecido otra vez se queda limpio ¿veis? los enemigos no se por qué pero desaparecen simplemente ¿vale? esperamos de nuevo que respawneen más si es que respawnean claro vale aquí está saltamos otra vez corremos y listo ¿vale? como veis es una forma muy sencilla de hacer esta misión la misión consiste en que no puede estar no puede haber tanto enemigo en la plataforma sino la plataforma no sube y baja ¿vale? y claro el problema de esta misión es que los enemigos se ponen con la salud delante de morir y entonces pues se convierte en algo muy complicado de hacer ¿vale? pero sin embargo con este truco como habéis visto es simplemente doble salto correr un poquito de la pared y los enemigos directamente desaparecerán ¿vale? una forma rápida sencilla de hacer esta misión secreta la misión secreta número 4 la misión secreta número 5 se encuentra en la misión 9 en la misión en la que lucharemos al final contra el nivel la vampira pues antes de llegar al combate en esta zona ¿vale? nada más entra en la cueva por aquí tenemos una especie de agujero entramos y por aquí en esta sección tenemos esta gema roja que es un tipo de un círculo pues entraremos en la misión secreta número 5 en esta tenemos que romper 50 objetos en total antes de que acabe el tiempo ¿vale? mi recomendación es que llevéis triste y un arma que sea relativamente rápida ¿vale? si nos fiais por ejemplo pues también podéis recurrir a Kalinang ¿vale? por ejemplo que tiene bastante área de explosión y así nos aseguramos romper más objetos ¿vale? de una forma bastante rápida ¿vale? recordad que aquí podemos utilizar también arma de fuego que el objetivo simplemente es romper los objetos ¿vale? el tema de llevar triste es para llegar a espacios más rápido si nos vemos más justillos de tiempo ¿vale? ok perfecto 50 veces ¿vale? pues si nos vemos un poquito más justillos con el tema del tiempo y vemos que vamos a llegar a gusto pues vamos un poquito más rápido con esto y le hacemos daño al último objeto ya digo muchas veces estas misiones pues son de ensayo y error y esta es una de ellas la misión secreta número 6 nos encontraremos en la misión 10 justamente después de vencer a Nivan conseguimos la máscara que la pondremos en esta zona ¿vale? activo el Devil Trigger para ir más rápido la pondremos aquí y activaremos esta especie de puente ¿vale? y aquí pues tenemos los objetos para continuar en nuestra historia pero aquí justo aquí a la derecha si vamos por aquí encontraremos esta especie de objeto que hay justamente en este sitio y si empezamos círculo iniciaremos la misión número 6 ¿vale? en esta misión es muy importante pero muy muy importante llevar el arma Nivan esta guitarra que desbloqueamos al derrotar al jefe Nivan a la vampira ¿vale? y también si es posible ayudaría muchísimo muchísimo el uso del traje de Devil Trigger infinito ¿vale? ya sea el de Devil Trigger simplemente infinito o el de espalda con Devil Trigger que bueno ya sería la opción más ¿vale? lo importante es tener Devil Trigger infinito ¿por qué? porque así podremos volar y mantenerlo en el aire el máximo tiempo posible ¿vale? para volar con Nivan tenemos que estar con el Devil Trigger activado y al saltar ¿vale? saltamos con X y luego justo al estar en el aire pulsamos R1 y X al mismo tiempo ¿vale? y así pues Dante quedará suspendido en el aire podremos volar todo lo que quieras no sé si es necesario tener el estilo de Sword Master creo que no creo que no es necesario simplemente pues tenemos que ir subiendo el Nivan de Nivan ¿vale? no hace falta tampoco tener el Devil Trigger porque como veis pues tenemos esferas blancas que nos irán recuperando lo que sería el indicador de Devil Trigger ¿vale? pero claro con el infinito pues no tendríamos ningún problema ni tendríamos que estar comiéndonos la cabeza con el tema de ir consiguiendo las gemas blancas de todas formas otra manera que tendríamos de hacerlo sin el Devil Trigger infinito sería pues simplemente utilizar objetos ¿vale? por ejemplo pues podríamos abrir el menú y utilizar estrellas infernales ¿vale? si tuviéramos claro yo en este caso no tengo pero si tuviéramos estrellas infernales podríamos ir utilizándolas ¿vale? en el caso de que no pongamos pues se nos escapen las gemas blancas o no de tiempo de todas maneras las gemas blancas hay que cogerlas porque cuentan para para el indicador de orbes de la misión ¿vale? como veis el objetivo es conseguir unos 40 orbes no es complicado el camino es bastante sencillo pero si tenemos el Devil Trigger infinito pues oye es una ayuda que tenemos ahí y que pues nos ayudaría en gran medida a hacer esta misión más sencilla la misión secreta la misión secreta número 7 la encontraríamos nada más empezar la misión número 11 en esta zona ¿vale? aquí también sería bastante relevante si tuviéramos el Devil Trigger infinito como la misión anterior además de tener el doble salto ¿vale? si no pues sería un poquito más complicado llegar ahora sí se podría ¿vale? también recomiendo un estilo trickster ¿vale? aquí tenemos la misión número 7 la empezamos y el objetivo es simplemente llegar a la orbe azul antes de que acabe el tiempo la mejor forma pues tener el Devil Trigger activado porque ya sabéis que con el demonio activado llegamos más rápido a los lugares y además tendríamos el estilo de trickster por si tendríamos que apurar un poquito más el tiempo por cualquier motivo pues llegamos muy justo o lo que sea pues vamos esquivando aquí y ya llegaríamos más rápido ¿vale? nos ayudaría a apurar más el tiempo como veis incluso corriendo a tope y con el Devil Trigger infinito nos han sobrado 5 segundos nada más así que bueno intentad tener este traje pero si no tenéis el traje por cualquier motivo pues podéis hacer como la misión anterior podéis ir tirando de estrellas infernales para aumentar nuestro indicador de Devil Trigger o ir muy apurado e intentar también utilizar la habilidad del estilo trickster la misión secreta número 8 nos la encontramos en la misión 13 ¿vale? nada más empezar nada más a superar la primera fase digamos de nivel de la misión pues entramos en esta salita bajando las escaleras nos fijamos en la parte derecha y hay una especie de lucecita ¿no? y en una de ellas pues estarán el rojo si presionamos círculo sobre ella encontraremos la misión secreta número 8 esta es muy simple esta es simplemente eliminar a todos los enemigos ¿vale? aquí bueno pues de nuevo volvemos al mismo tema es muy importante intentar hacerlo en la misión perdón en el nivel de dificultad más fácil que tengamos pues evidentemente si podéis hacerlo en modo fácil mejor todavía y jugaremos y jugaremos pues con nuestra con nuestro estilo preferido con nuestras armas preferidas con el que bueno de la manera que es más cómodo nos estamos jugando y de la mejor manera que se vamos a jugar a Dimash ¿vale? el problema esta es parecida a la primera misión que tenemos que es la de pues eliminar al enemigo antes de que acabara el tiempo sin embargo en esta la diferencia que hay es que los enemigos son bastante duros y son en bastante cantidad ¿vale? aquí no vamos por tiempo si no como veis ahora tenemos dos muertes aquí pero bueno que no nada de otro mundo ¿vale? si habéis jugado para el entrenamiento pues sabréis perfectamente que para el entrenamiento es mucho más complicado que 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 esto ¿vale? esta es de las más sencillitas que hay realmente porque el hecho de matar al enemigo bueno es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el juego entonces no debería suponeros muchos problemas ¿vale? como siempre si veis que es muy difícil pues lo mismo y tirando dos objetos de agua bendita de estrellas infernales y y nada más ¿vale? aquí pues tratar de más de nuestra habilidad como jugador e intentar pues jugar lo mejor que que podáis ¿vale? creo que este es el último si no me equivoco ok y ya estaría hecha ¿vale? como veis nada del otro mundo no tiene mucha dificultad no nos exige nada del otro mundo como he dicho no nos exige nada que no estemos acostumbrados a hacer en Devil May Cry la misión secreta número 9 se encuentra también dentro de la misión 13 ¿vale? poco después de haber completado la misión secreta número 8 llegaremos a este lugar en el que tenemos que resolver este pequeño puzzle que es más sencillo que nada simplemente patimos estas dos plataformas rompemos la pared y ya pues rompemos esta que queda aquí y ya tendríamos hecho el puzzle ¿vale? el puzzle necesario para continuar la historia ¿vale? hay que conseguir el objeto para poder abrir la puerta y enfrentarnos a ver pero antes de aquí si rompemos la pared de la izquierda tenemos una especie de agujero y si entremos aquí te encontraremos con estas gemas rojas y encontraremos la misión secreta número 9 ¿vale? aquí no hay que dejar escapar ningún enemigo aquí pues nos tenemos que centrar en armas de fuego mi recomendación que alinaen ¿vale? aquí disparamos y listo lo mismo el nivel de dificultad más fácil que tengamos ¿vale? para evitarnos complicaciones y simplemente pues ir disparando cada vez que nos mueve enemigos hay que ser bastante rápido ¿vale? porque habrá plataformas que pasaran bastante rápido de todas maneras si queréis pues aseguraros más el tema pues poneros un arma que a lo mejor vaya mejor a distancia que Kalinan por ejemplo aquí ya se me va a ir la misión no, no se me ha ido tiene suerte ¿vale? si queréis por ejemplo podéis probar con el francotirador que tenemos también o con cualquier otra arma que nos estemos más cómodos a distancia ¿vale? mi recomendación pues ahora mismo lo estoy haciendo con Kalinan porque no he salido de la misión 13 he completado la misión 8 para explicaroslo y directamente he entrado en esto ¿vale? hay que ser muy rápido ya os digo evidentemente aquí la dificultad en la que jugamos se influye mucho 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 ¿vale? a daros cuenta que estos enemigos en dificultades más altas costarían muchísimo más tiempo eliminarlos sin embargo lo estoy jugando en fácil y aquí como veis pues no tiene ninguna dificultad ¿vale? la misión secreta número 10 nos la encontraremos en la misión 16 en esta misión pues tendremos que enfrentarnos al final a Lady pero antes tendremos que conseguir dos gemas ¿vale? la gema del sol y de la media luna si no recuerdo mal vale pues en la zona en la que conseguimos la gema solar que está aquí aquí a la derecha tendremos este panel que si lo presionamos pues accederemos a la misión secreta número 10 aquí pues simplemente tendremos que resolver un ropecabezas ¿vale? un puzzle mi recomendación aquí es que bueno pues intentéis resolverlo vosotros mismos y si por cualquier cosa tendréis algún fallo al romper cualquiera de estas piezas pues simplemente le golpeamos ese timón y se recompondrá el puzzle ¿vale? mi recomendación pues ya lo he dicho intentar sacarlo por vosotros mismos porque bueno ya que tenemos un puzzlecito pues intentar comiendo un poquito la cabeza ¿no? la solución quiero recordar que era este ¿vale? de aquí por ejemplo ya sería aquí partimos este de aquí partimos la pared ¿o no? me he equivocado ¡ah! vale, vale, vale espera, espera espera, espera espera, espera vale, vale no pasa nada me hemos equivocado pues recomponemos de nuevo vale hay que llegar la luz a esta plaquita de aquí entonces pues el camino podría ser perfectamente aquí por ejemplo partimos este vale y luego partimos este en los peligros vale y ya partimos este listo ¿vale? no un puzzle muy complicado si es verdad que a lo mejor al principio puede dar la impresión de que es difícil porque vemos muchas piezas en muchos caminos posibles pero bueno si nos echamos un ratillo aquí pensando lo sacamos fácilmente bien ya nos quedan las dos últimas misiones secretas y la misión y yo diría que son las misiones más difíciles de todas ¿vale? la penúltima nos la encontramos en la misión 17 en traspasar pues la prueba de los pinchos ¿vale? que tenemos que esquivarlo la misión secreta pues es del mismo estilo ¿vale? llegando aquí tenemos que subir a esta a esta cornisa que hay aquí esta especie de pilares ¿vale? a ver si conseguimos es un poquito complicado esta parte a ver aquí vale si nos fijamos en esta parte de aquí esta especie de estatua bueno la figura que vemos aquí en la pared está más iluminada que el resto ¿vale? esta misión si está un poquito más escondida usamos círculo y accederemos a la misión secreta número 11 ¿vale? abriéndose camino aquí tenemos que hacer lo mismo conseguir el fragmento llegando al final del camino y esquivando todos los pinchos mi recomendación aquí es muy importante también tener el Devil Trigger infinito para correr más rápido y bueno en caso de no tenerlo pues lo mismo vamos utilizando estrellas infernales para montar nuestro indicador de Devil Trigger o en efecto pues muchísima suerte ¿vale? como veis aquí pues va muy muy rápido el tema aquí pues simplemente es muy complicado ¿vale? es muy complicado también hay que tener un poquito de suerte porque ya os digo van muy rápido hay que tirar de reflejo hay que tirar la habilidad y en fin pues eso tener suerte también es recomendable llevar estrellas de salud ¿vale? para a ver llegamos para pues si nos andan yendo demasiado como nos han quitado mucha salud pues tener una manera de recuperarnos ¿vale? lo mismo intentar hacer los misiones de dificultad lo más fácil posible para que los pinchos pues nos quiten la menor cantidad de salud posible ¿vale? la última misión secreta la misión secreta número 12 nos la encontraremos en la misión 18 antes de acceder a la zona en la que tenemos que enfrentarnos todos los jefes vamos por la zona de la izquierda de aquí de esta de este pie creo que ¿qué crees? o un pie sí ¿vale? vamos aquí y aquí encontraremos esta especie de bueno de escritura ¿no? pues le damos al círculo y aquí estará la misión número 12 que es la última la primicia de la misión dice que bueno que tenemos que llegar al fragmento de gema azul y que está arriba del top ¿vale? la premisa pues suena bastante simple pero creedme que se puede llegar a complicar muchísimo el acento ¿vale? la manera más fácil es llevar trifter por ejemplo pero también pero también os recomiendo tener el débil trifter infinito y recurrir al nívan ¿vale? nos quedamos aquí suspendidos en el aire vamos yendo poco a poco a la plataforma ¿vale? a ver este no tiene doble salto vamos doble salto en la pared por ejemplo y vamos mirando que es lo que nos vamos a ir encontrando ¿vale? por ejemplo pues llegamos aquí ¿vale? vamos ascendiendo recordad que para mantenerlo en el aire con nívan tendremos que tener el débil trigger activado y luego en el aire pulsar R1 y X a la vez ¿vale? y así pues nos quedaremos aquí suspendidos como veis la manera más sencilla de hacerlo ¿vale? ¡oh! bien Christian bien hemos caído abajo del sol pero no pasa nada ¿vale? hay que echarle un poquito de paciencia nada más e ir subiendo como podamos ¿vale? sin prisa no hay que agobiarse con estas misiones hay algunas que se nos puede hacer más pesada de lo normal sobre todo bueno si no tenemos el traje del del demon infinito y no tenemos pues a lo mejor mucho dinero para obtener objetos recuperando de trigger o recuperando la salud o lo que sea que digamos no tenemos las facilidades para hacer los pequeños trucos que os he ido mencionando ¿vale? aquí tendríamos la gema que yo en vez de tener gema pues tengo este orbe rojo y ya estaría completa ¿vale? esta es la forma más sencilla de hacerlo ya os digo si no tenéis estas facilidades pues ya de otra manera pues sería utilizar un trickster para ir subiendo a la pared para hacer el salto aéreo desplazándolo hacia adelante en fin tenemos muchas herramientas para hacer este tipo de misiones y bueno estas serían todas las misiones en total como habéis visto en alguna que otra os he enseñado aquí algún truquillo y bueno espero que a alguien les haya servido de ayuda este vídeo si queréis ver más contenido de este tipo ya sea de the end of the night qué tipo de contenido os gustaría ver en el canal sobre day my cry aparte de bueno del tema de las teorías y demás que vemos de vez en cuando por el canal además también claramente de los directos que hacemos desde playstation 4 si queréis no sé un vídeo recopilatorio donde están todos los fragmentos azules repartidos por las misiones si queréis vídeo tutorial de las misiones secretas de day my cry 4 lo que queráis vale eso lo tenéis que comentármelo o aquí o por las redes sociales ya sea en facebook en el grupo que tenemos en el facebook en twitter o en instagram vale o bueno donde queráis vale también el grupo de discord que ahí estoy prácticamente todos los días que activo que ya sabéis los que me conocéis más a menudo que yo no tengo ningún problema en responderos y podéis contar conmigo para lo que queráis vale y bueno no me enrollo más espero que hayáis disfrutado del vídeo que haya servido de ayuda y pronto tendréis nuevos vídeos de teorías de day my cry 5 así que no me enrollo más de verdad no me enrollo más siempre digo lo mismo pero es que no puedo evitarlo me gusta la cámara me gusta me gusta comentaros me gusta hablaros me gusta estar aquí pero bueno no me enrollo más de verdad y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima